Gabriel, mire, este es el balcón donde yo vivo, este es el barrio donde yo vivo, estoy haciendo este video, se lo estoy haciendo en la tableta Samsung para que pueda mandarlo por WhatsApp porque la otra no tiene conexión con WhatsApp, casi no se ve pero afuera si se ve bien. Gracias por ver el video.